Estoy echando unos taquetos de suadero. Ya mero que vamos, vamos buenos tacos de asas, muy buenos tacos de suadero, cuesta 77 pesos la orden de 4 tacos de suadero, y el barritito es aparte, ahorita vamos a ver cuánto es, a ver si podemos pagar con dinero de artista, estamos aquí en Torrento Agüila el último día, ya nos vamos, pues ya estuvo, vamos a ir aquí a cobrar a ver cuánto es. Oye, ya estuvo, ¿cuánto fue una orden de suadero y el refresco? Y el barril son 100 pesos. ¿100? Ok. Oye, carnal, ¿te puedo enseñar algo de lo que hago? A ver, ok. Mira, hay cuenta que yo soy dibujante y tengo un proyecto que se llama Dinero de Artista. Ok. Y mira, estos son mis, esto es mi trabajo, pues estos son mis sobles. Si quieres verlas y me dices que te parecen o. Hasta en padres, ¿tu las haces a mano? Sí, con lápiz y. Son billetes, digo, son dibujos en forma de billetes. Ajá. Y te voy a preguntar algo, ¿cuánto me dices que es de los de los tacos? ¿Cien pesos? ¿Esto? ¿Esto soy yo? Sí, ¿verdad? Es del logo. Oye, ¿crees que haya manera de que te pueda pagar lo de los tacos con un dibujo de los que yo hago? Vale, pero yo lo escojo. Sí, es el que tú quieras. ¿Ese? ¿De Huracán Ramírez? Huracán Ramírez. Entonces ahí estamos a mano. Ok. Sí, dime, deja, ya está matando. ¿Cuánto me dices que hay en la taquería de Juancho Rey nos hicieron efectivos los billetes de dinero de artista? Y la verdad es que estuvieron muy buenos los tacos. Aquí les voy a dejar una foto de dónde estamos aquí ubicados. Aquí estamos en Torrón, Coahuila. Esta es la calle, se llama Hidalgo. Aquí está la Soriana del centro. Y aquí le conocen como La Alianza. Son de las partes más antiguas aquí de Torrón. Y ahorita les voy a dejar aquí la imagen de la taquería. Amigos, pues esta es la taquería de los güeros de Juancho Rey. Aquí en Torrón, Coahuila. Aquí es donde les digo que está aquí la Soriana. Y aquí está La Alianza. Se los recomiendo, pues chido con los carnales. Aquí tienen tacos pues de adobada, suadero, buchi, chorizo, el pastor. Y pues esta es la taquería. Ok, entonces suscríbanse al canal, denle like si les gustó. Y ponen sus comentarios, estamos aquí. Experto te dibuja, dinero de artista. Ok.